Cuando se acercaba un nuevo 25 de mayo, del Jardín 906 me invitaron para que fuera a charlar sobre cuál era la condición de los afrodescendientes en nuestro país. Los chicos de la seño Steffi sabían un montón al respecto y además compartieron lo que habían aprendido en música junto a sus tambores. Muchas gracias a toda la comunidad del Jardín 906 por habernos recibido y por esta hermosa experiencia que esperamos se repita muy pronto. Gracias.